buenos días como estan espero que muy bien que ando haciendo ahora pues aquí ando haciendo algo con estos ostiones aquí a la plancha los puse en este comal entonces pues ya se están abriendo y abiertos solos sin ponerle nada lo que voy a hacer es los voy a abrir y voy a ir poniéndolo cada uno en su donde voy a dejar las conchas y voy juntando las conchas voy poniéndole cada uno en su concha la concha más quedaron así entonces los voy a despegar y los voy a ir acomodando de nuevo algunos pues están calientes voy a pelar aquí porque esta la voy a ocupar la tabla y tira la concha pues tira algo de ceniza ya está despegado me falta poquito que se abra no lo quiero tan cocido que se abran es cuestión de agarrarle al lado nada más y ya se abre sol voy a despegar voy a despegar voy a despegar voy a despegar y voy a despegar voy a despegar voy a despegar aquí con un trapo que tengo acá lo que ocurrió más de rato le voy a dar otra pasada lo voy a limpiar con pues lo voy a limpiar con echarle cloro porque se va a apestar todo entonces voy a poner aquí ocupo un sartén sartén voy a prender la otra planta voy a picar los chiles y voy a echar aceite los chiles el aceite tengo el bolcajete de aquí voy a ocupar dos limones vamos a echarle limones como no tiene mucho jugo le voy a poner tres limones tres limones salsa maghi salsa de soya y ya aquí tengo queso queso sabor manchego es imitación no tengo no tengo el original voy a agarrarla bueno lo que voy a hacer es pedir los chiles voy a echarle soya le voy a echar de la maghi le voy a exprimir los limones le voy a echar pimienta sal y los limones el escurrido y no sé dónde está uno dos chile chile este es chile molido seco chile molido chile molido chile molido voy a voltear los chiles aquí le voy a poner queso ya lo voy a hacer no será para freír los chiles un poco que se derrita voy a picar los chiles le voy a echar aceite de olivo lo voy a revolver voy a revolver voy a guardar estas botellas y le voy a agregar poquito cilantro picado también le voy a poner cebolla morada un poco de cebolla morada voy guardando esto quiero que quede algo finito ahora lo que voy a hacer es revolver todo y pues acá ya se está derritiendo un poco ahora voy a ocupar limpiar un poco aquí porque creo que le faltó más juguito le voy a echar más le voy a echar más un poquito otro limón otro limón le voy a echar para que quede un poco más no se deja en este peso quedó muy espeso quedó muy espeso y le voy a ir a echar más tengo un plato y estas opciones las voy a poner aquí el queso no está tan derretido es leve leve, leve, leve depende del gusto de cada quien que te gusta el queso tan derretido o no y la salsa esta salsa es la que le voy a echar aquí arriba me emociono, me emociono me emociono como está caliente me emociono una semilla me emociono, me emociono me emociono, me emociono ahorita me encuentro comiéndome estos era una docena de opciones este pues los tiendas ya saben ustedes no saben yo me encuentro en Baja California en San Quintín el municipio de San Quintín el nuevo municipio de Baja California entonces pues aquí en donde yo me ubico exactamente que es en Lázaro Cárdenas se encuentran la zona volcánica en donde se encuentran dos bahías Bahía San Quintín y Bahía Falsa la Bahía San Quintín pues es donde está muy el reconocido restaurante Molino Viejo donde vivieron los ingleses hace mucho tiempo y en la otra bahía que se llama Bahía Falsa pues es donde este se cultivan los ostiones entonces San Quintín es muy reconocido por la producción de ostiones que se que se se consumen aquí en la zona también se llevan a pues a varias partes de la república y especialmente algunos los exportan a Estados Unidos y a Japón o a otros lugares entonces ahorita me encuentro disfrutando estos ostiones saludos espero que les haya gustado pues de como preparé estos ostiones no sé si se los hayan comido así no pero están bastante ricos voy a comer este otro gordito este gordito los ostiones se pueden hacer de muchas maneras este asados al carbón a la leña cocidos así naturales este sin coser indirectos de la concha y este al vapor y también se pueden hacer pizza se puede hacer este espagueti con ostiones diferentes otras preparaciones más adelante voy a ir haciendo algunas preparaciones con ostión y ahorita pues lo hice así rapidito aquí tenía ganas de hacerlos así aquí en la estufa y un y y y y y ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, estoy bien, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos! Dices que estoy bien, chiloso. El chile... Chico, chile tostado. Con el chile... Este... Frito, toriado. Está, eh, chilosito. Pero bien rico. Saludos, espero que les haya gustado este video. Siempre hay algo que hacer y así que, pues, ya tenía hambre. O ya tengo hambre y ahorita voy a buscar algo que comer, algo más. Esto nada más era así como un... Para disfrutar. Espera. Bueno... No, no. 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 No.